que ser hermosas les voy a enseñar mis pinturas de face painting este es diamond fx muy bonito la verdad hace muy buen trabajo lo recomiendo al 100% también tengo estos de silifa que obviamente todo se compra por separado es muy muy útil para mis días de evento me ayuda también esta cosa negra como el como plástico como como fumi y algo así este me ayuda a tener orden a mis colores obviamente esto los ocupo para las mariposas y todos estos también pues le damos diferente uso entonces aquí también tengo más colores tengo estos les voy a enseñar rápidamente mis mis kate ok colores como les dicen estos son de tar menos este este es otro de diamond fx aquí tengo otro de silifar pero perdí la hay perdón la tapita es que ya es tarde ya es muy noche y estoy haciendo este vídeo para que no voy a tener oportunidad de ahorita volver a hacer unos vídeos hasta después así que les muestro rápido mi mi colección de pinturas para mi colección de pinturas para mis eventos estos aquí están también tengo éstas miren qué bonito este es ah no me acuerdo no tiene la marca ya no me acuerdo dónde lo compré muy muy bonito tengo este de global global color global color muy muy bonito también hace muy bonito ya están desgastados también de tanto uso que les estoy dando este ya es el segundo que que tengo porque el primero obviamente yo termine tengo este que es de fusion es una nueva marca que salió ahora sí al mercado y la verdad sinceramente quedé enamorada con este si me dicen cual de los dos es bueno los dos son buenos no tengo ningún problema con ninguno de los dos pero este me quedó ahora sí me dejó el ojo cuadrado porque está súper súper bonito bien aquí tengo otros otros de cilifar estos son nuevos este este no lo ha abierto miren está cerrado apenas me llegó entonces luego les voy a estar haciendo un vídeo con estos juegos este rainbow arco iris tengo otro miren con este hago lo de la pepa pin este o si no esos dibujitos de pij y max para hacer a la oleta o así se llaman dibujito esto es el de tag y aquí tengo otros este está un poco sucio voy a limpiar tengo este también es nuevo apenas lo pedí este es antártica quiero a ver aquí ya quiero utilizarlo aquí tengo otro este también ya está súper gastado porque la verdad es muy muy bonito este hace muy bonito trabajo tengo este también que es nuevo no lo he utilizado miren está sellado si quieren este que haga otro vídeo describiendo describiendo los nombres yo con mucho gusto lo hago este simplemente les estoy mostrando todo mi colección de pinturas de pintacaritas face paint y aquí está aquí está miren estos súper lindísimos aquí tengo otro miren qué bonito este este es nuevo también este es como el que tengo acá me va a decir porque tengo dos ok se parecen pero creo que tiene un poquito de diferencia o no es el mismo es el mismo ok nada más que la diferencia es que cambian de marca este es de tag y este de diamond effects entonces es prácticamente lo mismo espero están súper lindísimos ok seguimos este también está súper lindísimo este también ya está abierto está muy muy bonito aquí tengo otro este es nuevo no lo he abierto este también es otro o no este ya lo abrí pero no lo utilicé así que está todavía nuevo pasa por nuevo tengo estos esto es para este es color beige me lo pedí porque luego me piden el dibujito ese de como se llama poco yo algo así este me encanta este color está hermoso se los recomiendo es el baby blue así se llama está hermoso y cuál es más obviamente estos dos que están aquí y ya se me está pasando el tiempo y les voy a enseñar por último a ver por último este es de que apenas los pedí de fab entonces es todo mis pinturas que tengo y espero que les guste el video nada más fue el rápido porque no puedo grabar mucho tiempo como les digo este cuesta tarda mucho en subir el video entonces mejor así lo dejamos este si quieren que les digan el nombre completo y en donde los compré y todo déjenmelo en la cajita de información con mucho gusto yo les digo donde compro todos estos productos de pintacaritas que tengan bonito día bye bye y y y y y y Gracias.